¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jerry Caster y como pueden ver en este video, lo que se va a hacer fue un poquito más. A Miji y Luigi son como les quiero decir. Comenten que el nombre del shift les gusta más, pero pues me comentaron mucho el video de Paolín, que le hiciera la versión con Miji. Ya es momento de que suban, porque Luigi gozó mucho ver como Paolín se incomodaba, él se metía, se enteró de cosas que ni yo sabía. Yo me voy a enterar de cosas que ni yo sabía. Entonces Paol se está vengando y me pidió permiso para estar detrás de cámaras en este video. ¿Estás nerviosa, princesa? No. Me asustado, Potter, ni un poco. Yo sí, no sé por qué. Aquí no es para ti, ¿verdad? Es para sacarle la sopa, para ser chisañosos, para que se incomoden. ¿Saben que todo lo que están aquí es porque es la verdad? ¡Empecemos! Mi primera preguntita. ¿Qué son? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Ni ellos saben. No pelea al público. A la gente que está comentando, no hay inventadores o el video. O sea, yo ya sé qué son. Yo amo mucho a Luigi, pero siento que él estaba en la sopa. ¿Aún no se dice o no se sabe? Las dos, no. O sea... Es decir que ellos no saben qué son. Les doy adopciones. Pueden ser amigos normales. Pueden ser amigos que se gustan. Pueden ser solamente una parejita ahí como que les gusta. Sí, el shippeo o lo que sea, pero como que no saben si se gustan. Pueden ser ligues, pueden ser novios. Yo estoy a favor de la tercera. Es decir que somos amigos. O sea, como que van a ver qué onda. Como que no sabemos qué onda. Ajá, o sea, como que en verdad no saben. Ni siquiera pueden decir somos ligues porque no saben. Cuenten algo que nadie sepa. Así que lo que ustedes no se hayan hecho. Que se hayan contado. Que hayan vivido. Que nadie sepa. Solo ustedes dos. Y si quieren dos, tres personas dirigidas. Lo que nadie sabe es que nos peleamos. Bueno, ya nos enojamos. Ah, sí. ¿Por qué? Yo no sabía. ¿Por qué no me cuentan? Es imposible decir en el video. Ah, no. Me tengo que decir por qué. Mínimo un más o menos. Decorberas la respuesta. Fuimos a una fiesta. Ah, no sé qué es. Pasaron todas. Pero qué cosa. Ahí estás abriendo el mundo. Sí, sí. Esa va. Ella quería. Yo tengo muchos amigos. Y digamos que... Pasaron como muchos malentendidos en esta fiesta. Él como que se la fue. Y yo me enojé. Salgo donde estoy. O sea, fue el mundo. A ver, queriendo aterrizar el problema. Tú hiciste algo que se vio mal para la amistad. No sabemos a dónde va. ¿Qué tienes con Luigi? Esa amistad que no sabemos qué onda. No era lo que tuviera que hacer. Entonces, se me hizo algo muy raro. Porque... O sea, en teoría yo no sabía nada de ahí. Se me hizo fácil porque tú decías... Pues no hay nada todavía. Más bien, tú dijiste como que no. Pues en qué afectaría si no hay problema, ¿no? ¿Qué? Es que... Es que... No, pero es que al final no hiciste nada malo. Porque no había algo que... Algo que... No sé cómo... Respetar. Por eso le hice el ojo. Y tú te hiciste la digna. Y dijiste... No, eso no tuvo nada que ver. Y después se medio dejaron de hablar. Y luego volvieron a hablar de seguro para un video. Y después de que en el video... Detrás de cámara se hablaban entre ustedes y nadie se dio cuenta. Me pongo para los sexos. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Porque sabías? No. No, yo sabía que se habían discutido por algo. Alison. Sin contar a Winnie. ¿Quién se te hace que es el hermano más guapo de la picu fan? Hay opciones. Esa puede ser niña, ¿no? No, hombre. No, hombre. Tiene que ser un balón. ¡Papi! Pecho peludo. Yo creo que Toni. Y la pausa fue cuando no sea. ¡Pau, regresa! ¡Qué buena! ¡Qué lejos! ¡Pau! Se había ido ahí. Se la perdió. Alison. ¿Qué es lo que más te gusta de Luigi? Tienes que decir dos cosas como que no sean físicas y dos físicas. De no físicas... Su nobleza. Rápido a parar de este video. ¡Pip! Pausa en comercial. Luigi es una persona súper noble. Que siempre te respetaba. Siempre lo que quiera. Yo sí soy una persona que se lleva y se aguanta. Pero sí soy muy carrillero. Y eso antes yo le decía a Luigi. Como de... ¡Ah, Luigi! ¿Me traes más o menos agua? Y le decía que sí. Yo entiendo que ella creció y que la afrojera lo que quieras. Pero en vez de decirme que no. Le decía... ¡Pues que estaba en tu credo! No es cierto. En la vida te he dicho eso. Cuando yo le decía... ¡Está bien! Ya voy yo. Me enojaba por como me contestaba. Y me decía... ¡Hola! Cuando te he hecho eso. Siempre. Ya todas las discusiones son... Igual entonces ya... No me molestes. No te molestes. Yo lo hago. Ay, la rodita, bro. Y siempre le hago lo mismo y siempre se enoja. O sea, ya es para que entiendan... Es que a mí no me gustan. A mí me hacen así. Y no es humor porque habla feo. Pero bueno, ya. Play. Una presa... Y su... Ok, bueno. Es que yo di mucho la presa y tiene un brazo como yo. Fue muy lindos. Me faltan dos físicas que dices. Ay, no. Físicas. De nombre. Ay, no. Ahora sí que no sé. Estoy observándola. Yo creo que sus ojos. O sea, no sé si es como física, pero como se ríen. ¡Qué buena! ¿Qué es lo que más te gusta de balzo? Por la adentro y por la afuera. O sea, su forma de ser. A ver una física de sus ojos. Que por dentro de nuevo es muy cariñoso. ¡Luego! Ay, no es cierto. Bueno, no sé. Se hace la rodita, pero no. O sea, a veces muy, muy, muy casi, ¿no? Pero a veces. Ajá. Y después en física se nos ríen. ¿Quién es el más tóxico? Que se queja, o reclama, o se encela, o dice, o hace, o drama, o todo eso. Creo que llevamos como una relación de lo que pasa. Ya cambié. Ahí se van. Porque el vi finge. Finge ser la persona que entra por dentro del juego. Fantástico. Podrá venir un amigo. Y la Alison se va con él a ver una película. Lui jamás no va a decir nada. Pero por dentro está. Pues vente, princesa. O sea, ¿qué haces con él y no acá? Y la Alison no está. La verdad yo creo que la Alison. Dejala. ¡Que buena! ¡Vamos! Porque la Alison yo siento que es como... Pero chicos, ustedes tienen que hablar. Les estoy contando todo. Soy esa persona muy celosa. Pero no lo voy a contar. O sea, me puedo quedar sin... Y nada, nada más. Y no. Nada más me voy para siempre. No, o sea, es realmente que algo como la gente que brilla. No lo sé, es todo. Tipo, la Pau. La Pau no le suena así hermosa. Lo que sea. Pero la Pau... No. Esta es... Marca territorio. Parece chihuahuita. ¿Cree que ser algo en algún tiempo? ¿Cree que este inicio de lo que sea va a llevar a algo? ¿O puede llevar a algo? ¿O puede llevar a algo? Alicia primero. Que vaya a impresión, siga trabajando juntos, si se gusten, pero ni siquiera tener una relación por el estilo de vida que llevas tú, que lleva él. Siento que somos... No. O sea... Me gustando a tu vida. Pero somos por los opuestos, ¿no? Entonces... Por los opuestos, yo creo. ¿Para quién iba a llegar? Eh... No, ahorita... No... No estoy lista como para tener una relación. Ah, bueno. Yo no te dije cambiar. No, claro. O sea... No, no busco nada. ¿En este momento? ¿Sientes que no va...? No, no busco nada. Pero bueno, ya no sé. No busco nada, en serio. Con... Una... Una... ¿Qué es que rifar, chico? No, pero es que yo no sé qué responder. O sea, es muy difícil para mí responder preguntas, ¿verdad? Pero... Yo diría que... No sé, ajá. Estaría como muy difícil porque... Ajá, somos como por los opuestos. Bueno, o sea, chance y después... No sé si se da y seguimos como conviviendo y todo eso. Puede ser que sí. Tú muy bien. Tú seguro. A la meta. Esta es una que vi muchísimo. Muchísimas. Ay, no. Todos los reclitos que no se quieran la semana. ¿Han jugado esta semana inglesa? No. No. Pues dicen que no. Yo la pregunté porque la verdad sí preguntaron mucho. Primero a Grisci y luego a Alisa, ¿vale? Ah, 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 ah. ¿Qué es lo primero que pensaron que los participantes se conocían? Así se... La primera vez que la vi. Pero una respuesta con Betty. Me gustó, no me gustó. Dije, orale, qué padre. Me cayó bien. Se me hizo mamona. O sea, lo primerito como tipo en todo el día en general. Pues lo primerito y el día completo. Ya, es que acabaste de poner su pregunta muy así para... Ok, al principio yo pensé que era así de que súper... La mona. Exacto. Es que lo hice y ya saben que es cero macadera. No, madre. Ya llegó la Pau. ¿Me perdiste? Algo increíble. Ya ni me acuerdo, Chibi. La verdad no me acuerdo, Freni. La Pau, la Pau. Yo sí me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. No, yo sí me acuerdo. Ya me volteé los ojos la Pau. Vayan a decirle que no me volteé los ojos y que amo. Gracias. Y ella... Y ella... Sí, es que siente que yo no la estoy mandando lejos, pero... No, 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 no. Estoy muy sellosa. Ok, ajá. Entonces... ¡Dame, pobreta! Sí, 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 sí. Bueno, para otra vez en tu video. No, quiero ver tu reacción. Va a decir pinche vieja. Es que le pregunté a Alisson. Siéntate aquí tantito más para esta reacción. Excluyendo a la Luigi, ¿quién es el piku familiar hermano más guapo? Y adivinan quién es. ¿Qué? Alator. No iba a ser exactamente chica. No, no me culpo. O sea... O sea... Eso que tu odio. Eso, después... Ajá, comenzamos como haciendo miradas de... Tomas de... Ajá, eso. Como que sus ojos me hicieron muy bonitos y se me empezó a hacer más duro. Ajá, no te voy a hacer más duro. A ver, no me fue incómodo. Sí, al fin chico hicieron muy incómodo. Yo me estaba muriendo de pena. Y la verdad... Yo no entendía porque, o sea... La verdad... Lanzaban un papelín. Bueno, el papel de... Seguro. No, 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 no. Es cuando lo agarramos... Y una más volteada... Y yo sentía como raro porque... Todos nos venían viéndolos. Es que para los que no entendieron... Ellos se conocieron en el que se grabó Zoom. Super, ultra, mega. Super, ultra, mega. Pero ese día fue realmente el que se conocieron. Y como saben en el videoclip, son como parejitas. Sí, pues... Como ponen las miradas como que atrás... Pues se sintieron como... Están incómodos. Pero pues eso les quito la incomodidad después, supongo. O sea, la verdad se asombra. ¿Y vos? Que era muy tímido. Y que era muy cerrado. Y que no hablaba. Creí que era mi hermano porque no hablaba. Pero luego me dijo... No, es que es muy tímido. No te va a hablar hasta que... No, es que es muy serio. Es muy reservado. Me dijo, es muy reservado. Y es muy serio. Entonces no te va a hablar. No te va a expresar hasta que te conozca, ¿verdad? Bien. Y la neta... O sea, se veía más chiquita. Yo no dije que tenía eso. Entonces... Y a lo mejor tiene que... Entonces yo... Como... Esto es para los dos. Yo creo que como ahorita empezó bien. Que toda la risa. ¿Qué es lo que no les gusta del otro? ¿Qué les molesta? ¿Qué les jode? ¿Qué les cae en la punta de donde esté? Me gusta mucho que sea noble. Pero a veces es muy noble. Entonces... O sea... Y por lo mejor lo que más le gustaba y lo que más sobre eso. O sea, sí. Es algo muy raro. Pero... Como si se pasa de lindo. O de noble. Y es como... O sea, ¿pero te molesta que no? Te molesta a una mala persona. ¿Una mala persona? Yo quiero que sea duro o así. Corazón de piedra. No hay que normalizarlo. Justo así. Fíjese que lo voy a ver. ¿Toni? ¿Toni? ¿Toni frase? ¿Qué? 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 ¡Qué buena! ¡Bien! 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 Por si me entendieron... Gracias, por si me hicimos una pelota. La toni. Me encantó aquí. Productividad. En su vez es... Hashtag Youtube. Hashtag Vayan a ver la pelota de Diego. ¡Viva! No es malo, no es malo, no cancel, no hate, cada quien su vida Rui es una persona que siempre es muy tranquila, muy relajada, muy como que allá en su momento No es que esté atrasado en su edad No, no, no atrasadísimo, estoy atrasado y adelantadísimo Ajá, es que la cosa es que la gente de hoy en día se adelantó mucho Yo creo que es el internet y hay mucha gente de 10, 12 años que actúa como de 15 y de 15, de 20 O sea, no hay gente que desde jóvenes que son hasta locuras Que a mí no me gusta tanto, pero no me molesta Yo igual fui una persona muy adelantada Y Mía es una de esas, Mía es muy adelantada Ah, adelantadísimo, yo digo Pero Mía vive en los años 50 Mía ya se va a jubilar Pero está muy adelantada ¿Cómo te gusta que está muy adelantada? Ajá Ya hay 5 personas que pueden ver si se adelantizan o no Ya se han dado su primer beso ¿Qué? No No ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿El público sabe cosas? El público No, o sea, pero el que diga que se han dado un piquito ¿Qué? Sí No, yo digo que no Un piquito, obvio Ajá Ya se va a jubando, el reto, lo que hayas Un verdadero reto o algo así Yo no me contesté a ese premio El público contenta por... ¡No! 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 ¡Bueno! ¿Qué creen, chicos? ¿Por qué contestan cosas diferentes? Es decir, sí, no se acuerdan, la verdad A penura A penura Entonces, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí Pues bueno ¿Dónde y cuándo fue? ¿Dónde y cuándo fue? ¿Dónde y cuándo fue? ¿Estás incomodado? ¿Eh? Yo a Luigi lo ve haciéndose muy... O sea, cuéntanos, ¿dónde fue el mío? ¿Qué? Ay, yo no tengo ni la menor idea de qué tal hablan, ¿no? A ver, la borrame a ser No, ese modo nos vamos a enseñar No recuerdo, ¿verdad? No sé, que es una ayudadita, ¿no? Ojalita Ya mejor yo digo, sacando la verdad de Milly ¿Dónde está muriendo viendo esto? ¿Perdón, Diego? Una disculpita Ay, una cosa Toma 20 pesos Pues fue haciendo un jueguito, como dicen, de verdad o rey Yo te dije que te ibas a incomodar, princesa Es que me siento mal porque lo estoy incomodando, pero de eso te trata Ella tiene una cara de godo hacia ti Sí, es para ti De hecho, ahí empieza, Alison O sea, yo sé que te ibas a incomodarte, eso se trata La gente, güey, eso está aquí, está de morgosa ¿A quién te gusta Luigi? ¿Todo esto, todas las preguntas son solamente en esta...? A ver, yo quiero mucho a Luigi Probablemente me gusta mucho su navegaza y todo, como el cómo es él y así Pero, no es como un sentimiento que tenga fe O sea, según yo, es justo por lo que, ni siquiera saben qué onda, ¿no? O sea... Porque ni siquiera... Es como, somos amigos, pero... O sea... ¿Crees que tú ya te lo diste? Juan, tú, en plan, somos amigos y de que... Starship y todo Pero, obviamente, yo me encarguen con él y probablemente él conmigo O sea, como que... Es pasajero O sea... No, 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 no Pasajero a todo y tú, Crash Ay, 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 es para siempre, bro Aquí una foto de suscríbete ¡No, no, no! ¡No! O sea, súper borrosa, así de piñón, hombre Bueno, así como yo me cariño con, no sé, con Pau y así, así le tengo un cariño Es que... O sea, no es que tú quieras, sino es que ni siquiera sabes qué sientes O sea, lo quiero mucho y lo aprecio mucho y... Y por ahí va Está así Tiene que tengan sus paradas Si en YouTube les dijeron prácticamente ¡Pil cabras con la Team, papá! Yo sé, yo sé, yo sé que ya todo lo que me dijeran me quedaba muy claro Y aterricé, los fans están, unos llorando, otros están bien, otros... Eso no me importa, no, no, no se me importa Si tuvieran en el caso, en el hipotético, en el tal vez, en el futuramente si pasa, en el otro universo Ay, sí, no, nada Una relación ¿La tendrían? ¿Publiquilla? ¿Sí súper pública? ¿O más o menos privada? Siento que si la haces pública, mucha gente se mete, o sea, muchos terceros Creo que sería privado Yo creo que es privada Ah, esto me encanta ¿Qué canción le dedicarían al otro? De tus labios me muero por un beso y de tus ojos... Bueno Luis, para de cantar y dimos todo Un aplauso tomado le dedicaba todavía a Pau ¡Gracias! No digas nada de la clima No digas nada de la clima Ya la tengo ¿Cuál? Luna de la doble P Ay, no, 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 no salgo Luis Luna libre Que tú eres la única que la puede mirar ¡Uhhh! ¡Mía! ¿Será tu champelal? ¡Hala! No voy a tener champelal No Ay, no es cierto ¡Ay! ¿Por qué no vas a tener champelal? No discutimos fuera del video Mía Ay, neta, pobre mía No, 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 no Preguntarlo a Luis Le voy a preguntarlo a Luis Te voy a responder esto y me vas a decir si sí o si no Sí Me vas a decir, ok, tienes razón, príncipe Supongamos que yo pregunto ¿Qué ha hecho más locuras? Luis iba a decir, no de verdad Y tú vas a decir... Sí, confirmo. ¡Hala, papi! Has estado en algo mínimo, especial y hablada, lo que sea. Ponle alguien desde que no se sale bien. Bueno, quiero aclarar que después de Super Ultra Media grabamos mucho, pero no nos hablamos tanto, es que no nos hagan mucha confianza. Creo que el próximo video le llegué a decir a Lili como, ¡ay, es que me gusta un tal niño! Y él me dijo, ¡ay, qué padre, no sé qué! Entonces, o sea, yo lo tomé como muy normal. O sea, yo no sabía que en ese momento yo le gustaba, no sé. Entonces, luego me sentí mal, pero de ahí afuera, pues tengo muchos amigos, pero no es como que... O sea, nada más te llegó a buscar a alguien así. ¡A la puerta! ¡Perdón! Yo no tuve que ir a como pararlo, ser yo como entretumado, pero luego pues tuve que cortarlo a esa persona por menos personaliza. Y pues no, o sea, fueron mis amigos, pero no es como, ¿sabes? ¿Les gustaría formar parte de la edad del otro en al menos los próximos tres años? Que tres años siendo así de cercanos como lo estamos haciendo, justamente. No, es que era, o sea, me he encrañado mucho con Rili, no nada más con Rili, sino como con Taz, con Rili, entonces, claro, me he quedado mucho con Rili. Y te dejaba roto el corazón, Rili. ¡Ah! Yo no lo comenté. ¡Eh, bueno! No, pero es que según yo era así, ¿no? O sea, no salí de la vida, chance de no estar tan constantes como ahora, o si estar más, o estar juntos juntos, ¿no? Pero no salí de la vida. Si son personas unidas, pasa lo que pasa. No, aunque a este güey le dejes de gustar y la mamá, seguir siendo cercanos. ¿Qué es lo más feo que les ha hecho el otro? ¡Oh, shit, man! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué cuente? Lo de la fiesta. Lo de que como que sentiste feo, como que tu confianza se fue. Sentiste que no te dio tu lugar. Esto es. ¿Y qué es lo más feo que te ha hecho Fiji? No, Fiji. No te ha hecho nada, 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 nada. ¿Qué te hizo el bautista? Cuéntanos. No, me he hecho el bautista. ¿Qué es el bautista? ¿Quién es el bautista? Digamos que... Bueno, sí, él le evitó algo que probablemente... ¿Tú querías que pasara? O sea, fue como... En el instante tu abuelito. Y él es menor. Y dijo como... ¡Ah, no, no! No la hablé. Y literalmente me viajó y no la hablé. O sea, tú querías hacer algo. Y Lui dijo, ni madre. Y te enojas. O sea, fue como un... ¿Qué haces? Para tu tranquilidad y bienestar, solo falta una pregunta. Pero esta pregunta es más como una dinámica. Como que una acción. Va a haber dos chances. ¿Qué probabilidad? ¿Qué probabilidad hay de que ahorita salgamos los tres en el video a contarle a sus papas algunas de las sojuras que acaban de decir en el video? Tipo, que tú evitas tearlo. Aunque sea amor, tearlo, que claramente sí lo vas a decir. No refiero a la fiesta. ¿Tu cumplo de la fiesta? No. Ahorita vemos cuál. Mía. De 1 a 3. De 1 a 3. De 1 a 3. 1, 2, 3. ¡Túmalo! ¡Uy, quiero borrar! 1, 2, 3, 2. Jodidos. Estamos jodidos. Ahorita me hice un corte y Lui fuera de la cámara, se me recordó que le debo un favor. Me lo debo un favor. Sí, también. Y me lo están cobrando ahorita por otra oportunidad. Yo dije, sí, otra. ¿Qué dice el público? ¡Otra! 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 ¡Una! ¡Dos, tres, tres! ¡Vamos! Pensé bastante detenidos. Llegó un gusto al final de este video. ¡Qué buena! Pero bueno, chicos, muchísimas gracias por ver este video. Suscríbanse para llegar pronto a medio millón de loscriptores que vamos a estar en la redes sociales de los invitaros. Y bueno, vayan a comprar los becos para los 200 que todavía tienen. visualidad de los becos hasta abajo. Están lindos de todos los boletos y todo el becos mutuo. Seguyanme en nuestras redes sociales. Seguyanme en Instagram. Y únanse al canal de discusión. Porque ahí les mando una exclusiva. Están las de la biocachos chismosa. Muchísimas gracias por ver este video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!